¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver qué puedo hacer para que sigas tu contenta Perdóname, mujer, ya tú sabrás cómo le harás Pero pasando de esa puerta, mujer en la cara Vamos a ver qué puedo hacer para que sigas tu contenta Perdóname, mujer, ya tú sabrás Como nada Y que si te dijera que hace tiempo que las cosas no van bien Y creo saber por qué esta mañana siento que todo se escapa de mis manos Las que un día te cuidaron, no te miento si te digo que sin ti nada es lo mismo Que comienzo a desaparecer La soledad de un día como hoy en que no estaba ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué puede ser peor? ¿Qué te digo un día de hoy? ¿Y qué? ¿Qué puede pasar? Ya no puede no tener más ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Si nos dejamos de ver, si nos dejamos de ver ¿Y qué? Ni un paso más no es así Lo que va Y que si te dijera que hace tiempo que las cosas no van bien Y creo saber por qué esta mañana siento que todo se escapa de mis manos Las que un día te cuidaron, no te miento si te digo que sin ti no estás lo mismo Que comienzo a desaparecer La soledad de un día como hoy en que no está ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué puede ser peor? De lo que vivo el día de hoy ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué puede pasar? Ya no puede gobernar ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? El veneno no mata ¡Veneno no mata! Es la calle Y que, y que, y que Que puede ser peor de lo que vivo el día de hoy Y que, y que Que puede pasar, ya no puede dolerme más Y que, y que, y que, y que Si nos dejamos de ver, si nos dejamos de ver Si nos dejamos de ver Si nos dejamos de ver Mi raza a bailar Let's go Hoy me desperté Pensando en esos días Cuando las cosas no salen como no quería Como me lo voy Todo indicaba que así sería La suerte hoy me acompañaría Y pensé en pedirle cuentas a la vida Pero la música es solo Algo cambió mi empleador Y lo que parecía un mal día Terminó esta canción Andemos por lo que hemos vivido Andemos nuestras penas y alegrías Andemos por los que se van Y los que llegarán Andemos mientras pasa la vida Hoy me desperté Pensando en esos días Pensando en esos días Cuando las cosas no salen como no quería Pero buscaba a alguien aquí en el pan Porque todo a mí me salía mal Y pensé en pedirle cuentas a la vida Y pensé en pedirle cuentas a la vida Pero la música sonó Algo cambió mi empleador Y lo que parecía un mal día Terminó esta canción Andemos por lo que hemos vivido Andemos nuestras penas y alegrías Andemos por los que se van Y los que llegarán Andemos mientras pasa la vida 25 años dedicados para toda la gente Que ha estado con nosotros desde el principio Viendo como hemos batallado Como estamos luchando Pero siempre respetando A nuestro seguido público A nuestra gente La que nos hizo Ustedes mi querida raza Es cariño total Desvelados muchísimas gracias Mi querida, mi querida raza Cantemos por lo que hemos vivido Cantemos nuestras penas y alegrías Cantemos por los que se van Y los que llegarán Andemos mientras pasa la vida 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 La sala ¿Qué? Me da